¡Hola chicos! Bienvenidos al capítulo 5, a la parte 5, al final de esta guía. Muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por haber apoyado esta mini guía, porque la verdad fueron muy poquitos capítulos, pero espero que se lo hayan pasado bien, gracias por el apoyo. Y vamos a darle matariles, vamos a terminar esta guía chicos. Así que necesito que por favor apoyenla reventando el botoncito del me gusta. Los que son nuevos, los que vean esto, ojalá se puedan suscribir, la suscripción es gratuita y todos los días andamos aquí, todos los días hay directos en el canal, hacemos las guías y necesito que en los comentarios me dejen, me digan con qué otro videojuego vamos a empezar a subir guías. ¿Vale chicos? Así que vamos a darle, vamos a comenzar, en el último capítulo, en el capítulo 4, nos quedamos aquí en la parte del barco, justamente que vimos un video, ¿no? Donde nos explicaban un poquito de lo que estaba pasando aquí. Así que vamos a avanzar, porque les digo, ya estamos prácticamente en lo último, o sea, ya ahorita hasta que lo terminemos, ¿vale? Ya nada más nos queda una parte aquí pequeña en el barco, pero hay que tener muchísimo cuidado porque podemos perder. Nos pueden aplicar la famosísima 13-14 y va a valer, ¿no? Imagínense, la guía termina mal. Les voy a poner F, termina mal aquí. Vale, vamos a revisar absolutamente todo y déjenme acordar, vale, por aquí. Por aquí, por aquí. Si no mal recuerdo, creo que tenemos que ir por estas escaleras. Vale, vamos a subir. Y vamos a ir averiguando de a poquito qué tenemos que hacer. Vale, vamos a revisar esto. Hay que pasar las cámaras. Y miren, ahí está Ethan. Se ve Capri está fuerte, ¿no? Vale, vámonos. Vámonos, que la Evelyn está, pero... Está loquísima. Miren, aquí tenemos munición. Nos llevamos la llave de cruceta, que la vamos a necesitar. ¡El mapa realmente me... ¿saben? Nada más lo agarro porque sí, pero... Realmente no es que lo necesitemos. Nada más lo importante ahí es la llave, la munición. Y ahora hay que bajar. Se imaginan que ahí nos hubiéramos... Nos hubiéramos roto la pierna y... ¡Finish him! Perdiste. Vale, hay que bajar. Venga, chicos. Hay que bajar. Y miren, necesitamos... Un fusible y necesitamos un cable. Yo aquí recomiendo que primero vayamos por aquí abajito, ¿vale? Nada más hay que esperar a que pase ese tipo, ¿no? Esperen, hay... Es que todavía lo escucho. Vale, vamos a bajar. Porque aquí abajito está el fusible. Entonces, primero vamos... Por el fusible, ¿vale? Miren, aquí tenemos para guardar la partida, pero... Es algo que no vamos a hacer. Aquí no hay nada. Ahora vamos por el fusible. ¿Recuerdan que aquí estuvimos? Justamente al inicio de... Cuando llegamos al barco. Ahí es donde pusimos el fusible. Vale, regresamos. Vámonos. ¡Vamos, sube! ¡Mía! ¡Mía! Ok, tenemos el fusible. De una vez vamos a ponerlo... Para que no nos estorbe. Y ahora vamos por aquí. Nada más que aquí... Hay de estos gordinflones, ¿sabes? ¡Ay, hijo de su madre! ¡Corre, Albregónri! Yo próximamente en estas navidades, ¿verdad? Después del pavito. Después de la piernita. Así me voy a ver. Vale, ya que desapareció... Vamos a meternos en esta habitación. Porque aquí hay corrosivo. Que lo necesitamos. Más cintas de cassette para guardar la partida. Pero... Les digo, no... No lo necesitamos. Y así vamos, ¿vale? Así vamos a ir. Sí, así vamos a ir. Miren, aquí hay otra moneda. Aprovechando que estamos cerca... Vamos a dejar esto. Sí. Y ahora déjenme acuerdo... Venga, déjenme meto aquí. No, miren. Es que teníamos que ir de este lado. Ya que agarramos el corrosivo... Ahora teníamos que venir para acá. Pero miren. Ahí hay otro Alfred en Navidad. Ahí hay otro Alfred después de Navidad. Vale, entramos. Nos llevamos la llave de la taquilla. No sé si recuerden. Donde agarramos la... ¿Palanca? La... Sí, la llave. Así que vamos a regresar. Vamos allá arriba. Venga. Ya que no tenemos armas... Tenemos que utilizar las bombas, ¿eh? Ahorita vamos a tener que utilizar una. 100%. 100% porque si no estamos fritos. Si no, nos van a matar. Aquí, miren. Vamos a ponerla. Diablo. Ok. Ahí te quedas. Ahí te quedas. Y ahora vámonos de aquí. Y vamos otra vez a esta habitación. Que yo recomiendo que la cierren. Vamos a utilizar la llave. Nos llevamos la metra. Nos llevamos esto. Y ahora hay que salir rápido. Uy. A este. Yo sinceramente nunca acabo con él, ¿saben? Como ya no vamos a regresar a esta zona. Ya no necesitamos subir. Ya no necesitamos estar aquí. Entonces yo sinceramente paso de él. Y se ahorran unas balas, ¿saben? Se ahorran munición, chicos. Ok. Ya tenemos esto. Ahora. Hay que bajar. Hay que bajar. Y tenemos que ir. Tenemos que ir por acá. Pero ya saben. Con cuidado. Porque aquí están de estas criaturas. De los gordinflones. Que son bastante chetados. Miren. Aquí tenemos más bombas. Aquí no hay nada. Aquí tenemos un poco más de munición. Uy. Más munición. Perfecto. Aquí que hay. Bien. Una moneda. Y ahora. Primero vamos a revisar en esta habitación. Aquí. No sé si se acuerden que aquí era donde estaba el vómito de Evelyn. Porque aquí tenemos fluido. Que ahorita no podemos crear nada. Lamentablemente no tenemos hierbas. No tenemos pólvora. No tenemos absolutamente nada. Vale. Aquí. Tenemos que abrir esta caja fuerte. Nada más hay que poner los cuadros de esta forma. Si no me equivoco. Este va así. A ver. No. Este está mal. Así. Ahí está. Miren. Ese es el orden. ¿Ok? Ese es el orden en el que tienen que ir los cuadros. Para que esta caja se abra. Y aquí encontramos un poquito más de corrosivo. Que lo vamos a utilizar. Lo necesitamos. La voy. Miren. Es que aquí están estos tipos. Vale. Vamos a meternos aquí para que desaparezcan. Porque cuando te meten. Porque cuando se meten a los cuartos o a las habitaciones. Los camarotes. Desaparecen. Simplemente desaparecen. Ya no te tienes que preocupar de que te ataquen. Aunque a veces. Su vómito. ¡Ay! 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 ¡Diosito santo! ¡Ay! ¡Diosito santo! ¡Ala! A veces. Su vómito. Sus. Sus. Huacariadas. A veces atraviesan las paredes. Entonces. Te pueden llegar. Como que a. A lastimar. A quitar vida. Pero. Ya solo que tengamos mucha mala suerte. ¿No? Vale. Ya tenemos el corrosivo. Que era lo que yo necesitaba. Y ahora sí. Vamos allá arriba. ¿Vale? Tenemos que ir allá arriba. Y por aquí miren. Vamos por aquí. ¿Cuántas tenemos? Tres. Ok. Vale. Creo que ya fue. Ok. Ya fue el sujeto. ¿Sí fue? Sí. Ok. Ok. Vale. Vamos a utilizar el corrosivo. Y aquí es donde vamos a encontrar el cable. El que nos hace falta en el elevador para ya que se restablezca. Vamos a agarrar esta moneda. Vamos a llevarnos esta pólvora. Que yo creo que voy a crear munición mejorada. Vamos a llevarnos esta pistolita. Que no nos viene mal. De hecho vamos a cambiar a la munición mejorada que acabamos de crear. Aquí no hay nada. Y déjenme revisar. Déjenme revisar primero porque... ¿No tengo un cuchillo? No. Uy. Qué buena munición. Vale. Vamos a cambiar a esta. Y a tener cuidado aquí. Hay que... Sí. Miren. Hay que tener cuidado. Hay que... Uf. Hay que tener cuidado aquí. Porque viene el guacariadas. El guacariadas macizas. Toma la perru. Vamos a poner otra. Ay Dios mío. 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 Santísimo. ¿Saben qué? Vamos a cambiar. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Cúrate mía. Cúrate, cúrate. Uy. Dios. Me espanté. Todavía falta otro. ¿Vieron? ¿Vieron esa puntería? Les dije que... O sea, me espanté. Me espanté. Por eso... Por eso ando temeloroso. Vale. Vamos a quitar esto rápido. Y ahora... Vamos a seguir. Vamos a llevarnos el cable. Vamos a llevarnos este cable que lo necesitamos. Vámonos chicos. Vámonos de aquí. Yo creo que de todos los enemigos, los gordinflones, los normales o los estos cuadrúpedos, yo creo que los... Estos que andan ahí con sus patas, yo creo que son los que más joden, sinceramente. Yo creo que son los más chetados, yo creo que son los más difíciles para mí. Vale, vamos a poner el cable. Y ahora tenemos que ir para acá. Sinceramente, lo único que me preocupa de esto es que no tenemos bombas. ¿Saben? Es lo único que me preocupa. Es lo que me preocupa aquí. Porque tampoco es que vengamos muy chetados de armas, ¿eh? Muy chetados de balas. Venimos ahí como que muy... Muy a penitas, ¿eh? Muy a duras penas. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Porque con eso de que no tenemos munición, hay que hacer que cada bala cuente, ¿eh? O hay un poquito de vida. Hay que hacer que cada bala cuente. Uy, Dios, 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 Dios. Venga, venga, venga. Vamos a recargar. Ven, amigo, ven. Ay, qué bien, 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 qué bien. Ahora aquí hay que tener más cuidado, ¿saben? Porque vienen los chetados. Vienen los chetados, miren. ¡Ay, Diosito! ¡Ay, mi Diosito santo! ¡Oh! ¡Diablos! Ustedes no me ven, pero estoy sudando. Me estoy sudando porque siento que en cualquier momento se me va a joder el reto, ¿saben? Vale, ya encontramos un poco de munición. Miren, tenemos una bomba. Tenemos esto, esto. Vamos a crear vida. Aprovechando. Un poquito más de munición. A ver qué hay aquí. Hierbas, perfecto. Vamos a crear más vida. ¿Cómo voy de vida? Bueno, creo que aquí no puedo ver. Vale, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vale, ten cuidado. Ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado. Bien. Déjenme curo por cualquier cosa. Es que aquí sale otro gordinflón. Es que aquí el problema es que sale otro gordinflón y... Y estos, ¿cómo hacen daño, eh? Hacen muchísimo daño estos tipos. Pero miren, vamos a aplicar la misma. Vamos a hacer que nos siga. Y en cuanto lo tengamos cerca, simplemente rodeamos esto y nos echamos a correr como locos. Como si no existiera un mañana. Solamente hay que evitar que no nos den sus vómitos. ¿Vale? Vale, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahora a correr, a correr, a correr, a correr, a correr. Miren, pasamos de él. Vamos a utilizar el corrosivo, porque si no mal recuerdo, creo que aquí nos dan una moneda. Sí, miren, una moneda. Y ya nada más vamos a echar un vistazo rápido por aquí. Vale, más bombas. Vale, más bombas. ¿Qué más algo por mí? Ethan. 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 Eh, shh, lo sé, lo sé, lo sé. No voy a hacerte daño. De haber podido evitarlo, no te lo habría hecho. ¿Qué dices? No soy un asesino, hijo. Ni Marguerite, ni mi hijo Lucas. Ni tampoco Zoe. Esa niña Evelyn, lo hizo ella. ¿Qué demonios es? ¿Qué os ha hecho? Nos infectó con su regalo. ¿Así lo llama ella? La encontré cerca de un contenedor en el pantano. Todo cambió tras eso. ¿Así que la infecta y después te controla? No. No exactamente. Ella te... se adentra en tu cabeza y tu alma y... no puedes luchar. Estás conectado a ella y no... puedes resistir la sed de... ya no eres la misma persona. Igual que mía. Así que mía me envió el mensaje por Evelyn. Mira, la niña lo que quiere es una familia. Ella es la clave. ¿Quién es? Encuéntrala. Y deténla. ¿Y ella? Salve a mi familia. Por favor. Los Baker no eran malos, ¿no? Nada más que se toparon con Evelyn. Es raro ver al señor Baker así. Sin querer hacernos algo. ¿Por qué? No te quiero. Puedo hacer que te quede. No le hagas algo. Tonta, te lo he dicho. No voy a bañarla. Ok. No eres mi mamá. ¿Recuerdas? Mía, ¿cómo? No hay tiempo. Tienes que salir de aquí y encontrarla. Toma. Llévate esto. ¿Qué? Espera, espera. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Salvar de la vida. Tienes que irte. No voy a poder resistir mucho más. No. Ahora ven y acabo con ella. No. Mía. No. Y miren, prácticamente llegamos a la última parte del juego. Prácticamente, chicos. ¿Dónde, cuándo estás? ¿Aquí hay algo? ¿Aquí hay algo? Ah, sí, miren. Aquí hay una moneda. Es culpa tuya. Ya dejamos el barco atrás y nos dirigimos a la última parte del juego. Estamos a nada de terminarlo, pero se vienen las partes más complicadas. A mí, la verdad, lo que me decepcionó un poquito de este juego fue el jefe final. No sé qué piensen ustedes. Ahí déjenme en los comentarios. Los jefes en sí, tanto el señor Baker, la señora Baker, no son malos, pero tampoco es que sean unos jefes como memorables, ¿no? Para mí, en lo particular, ya saben que a mí me gusta mucho la señora Baker, ¿no? Se me hace muy atractiva. Con sus gusanos y todo. No, pero para mí se me hace como que el mejor jefe del juego. Tampoco es que haya mucha variedad de enemigos, ¿no? Esa es otra pega que tuvo este juego, o que tiene. Pero realmente, con todo eso, yo esperaba que el jefe final fuera un poquito mejor. No, no sé qué piensen ustedes. Pero bueno, vamos a dejar la mon... Bueno, no. Vamos a agarrar las monedas primero. Y vamos a aprovechar para comprarnos unos esteroides. Al fin tenemos bastantes monedas que, pues ya prácticamente después de esto, ya no las vamos a volver a utilizar. Así que nos llevamos de una vez esto. Y ya, ¿no? Prácticamente eso es todo. Ah, no, miren. Aquí hay algo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, no. Son estas monedas, ¿verdad? No, esas no. Vale. Pues miren, vamos a dejar las monedas. Vamos a llevarnos ahora sí todo. Para empezar, vamos a llevarnos la escopeta. Vamos a llevarnos la pistola. Munición. El cuchillo. No, el cuchillo vamos a dejarlo. Vamos a llevarnos el medicamento. Hierbas, esteroides, medicamento. Munición. La magnum ahorita no. Pistola. Más medicamento. La ametralladora ahorita no la necesitamos. Vamos a llevarnos las bombas. Y ya, ¿no? Prácticamente con eso vamos bien. Déjenme tomo esto. Ah, miren. El problema, lo que sí, agüitas, es que no tenemos munición de escopeta. Eso creo que es lo único malo. Sí, ¿eh? No tengo. A ver, primero vamos a tomarnos el estabilizador. Bien. A ver. No, ¿eh? No tenemos munición de escopeta. Bueno. Pues ya ni modo. Venga, vámonos. Vámonos. Aquí hay otra hierba. Y ya, listo. Bien. Vale. Aquí solamente no hay que dejar que nos acorralen, ¿no? No hay que dejar que nos hagan la corralona porque si no estamos fritos. No hay que dejar que nos acorralen, ¿no? Uy, Dios mío. Bien. Ok. ¡Ay, Alfred! No puedes recargar antes. Bien. Ay, todavía hay más, ¿eh? Miren. Todavía tenemos más de estos. Bien. Espérenme, déjenme... Dejen retroceder. Vale. Lo bueno es que al menos de... De la pistola tenemos un montón de munición, ¿eh? Uf. A ver si ahorita encontramos munición de la escopeta porque neta la necesitamos, ¿eh? Nos hace mucha falta. Bien. Vale, bueno. Déjenme revisar. Vamos a revisar rápido por aquí. Miren, aquí hay una hierba. Pero a ver, a ver si de pura suerte... Es que no recuerdo. A ver si encontramos munición de escopeta, ¿saben? Pero no, no hay nada. Lamentablemente no hay absolutamente nada. Es que luego entre la hierba y así... Se esconden cosas, pero no hay nada. Ok. 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 Ok, aquí vamos a usar las bombas Vale, vamos a poner una ahí Y aquí yo les recomiendo que no destruyan las trampas No las destruyan, solo evítenlas y dejen que los enemigos O sea que los mismos enemigos sean los que choquen con ellas, ¿vale? Miren, por ejemplo Ahí vienen, ¿vale? Ahí vienen Dejen que ellos sean los que exploten Ustedes nada más vayan retrocediendo y ya Bien Y así nos ahorramos munición Nos ahorramos que nos hagan daño Vale, eso ya no lo necesito Déjenme revisar qué hay por aquí A ver Ay, qué bien, ¿eh? Miren, estamos encontrando munición de escopeta ¿Qué es lo que nos hace falta? Miren, aquí vamos a poner otra Bien Vamos a cambiar esto Aquí hay que ser muy rápido, chicos Aquí no pierdan tiempo Así como salen, vayan para acá Aunque vean que se acercan estos tipos Pero no importa Simplemente empujen No importa No importa que esos se estén acercando No les hacen nada Y ahora sí hay que correr Porque el de atrás todavía nos puede lastimar Ahora sí ya nos puede lastimar Vale, aquí no hay nada Hay que tener cuidado con las trampas Porque siguen saliendo Esa caja también explota, creo ¿Vale? ¿Vale? Vale, aquí abajo hay esteroides Tenemos hierba No podemos crear nada No tenemos ganzúa No, no traigo ganzúa De hecho lo que vamos a hacer es Echarnos los esteroides Sirve que quitamos ya Tenemos un poquito más de espacio No tenemos un poquito más de espacio Vale Vale, necrotoxina Vamos a llevarnos esto Esto Ah, qué bueno Munición de escopeta Vamos a crear vida Que a estas alturas ya tenemos muchas Y miren, ahora viene la parte Más difícil Porque tenemos que dejar muchas cosas que necesitamos O que podemos necesitar Bueno, para empezar Aquí sí ya necesitamos Llevarnos la ametralladora Tengo que llevarme la magnum Tengo que llevarme lanzagranadas Y miren, ya no tenemos espacio Así que voy a tener que dejar munición Voy a tener que dejar hierbas Vamos a llevarnos la munición incendiaria Y qué más, qué más, qué más, qué más Vamos a llevarnos la munición de la ametralladora El cuchillo No lo necesito Munición de pistola Medicamento Corrosivo Cuchillo Pues eso sería todo Eso sería absolutamente todo lo que necesitamos A ver, déjenme acomodar esto A ver, necesito A ver, déjenme Tomo los esteroides Bien Y vamos a ir con ese espacio O bueno, miren Nos podríamos llevar más medicamento Pero es que ya llevamos mucho Llevamos mucho medicamento Bueno, por si Por si acaso ¿O no? Sí, vamos a llevarnos el medicamento Y así vamos Venga ¿Qué tenemos? Oh, munición de metral La lanzallamas En mi caso Les digo que yo ya no lo uso Si ustedes se quieren llevar el En este punto del juego Como ya es lo último Si ustedes se quieren llevar todo Si tienen el espacio Y se quieren llevar el lanzagranadas Ahí ya es su decisión ¿Vale? Yo en lo particular Pues les digo que yo ya no me lo llevo Ahora, aquí hay un truquito Aquí hay un pequeño truquito En esta parte Cuando salen estos Nada más retrocedan Y quédense aquí Agáchense y quédense aquí Estos tipos no pueden entrar Y ya aquí sin problemas Les pueden disparar Sin preocuparse de que los ataquen Sin preocuparse de que les vayan a quitar vida Ok Nada más hay que tratar de ser precisos Porque miren Ya no tengo munición Como tuve que dejar mucha munición De la pistola Para tener espacio Y este tipo Y este tipo se mueve Muy errático Míralo No le doy ¡Quédate quieto! Eso Como que me hizo caso Como que le gusta que les griten Vale miren Allá hay una hierba Pero la voy a dejar Ahora lo que vamos a utilizar Es esto ¿Vale? Vamos a utilizar esto Aquí va a salir un tipo Vamos a poner eso ahí Bien Buena Vámonos 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 Aquí tenemos más munición Más munición Aquí van a encontrar munición De Magnum Que de una vez Vamos a ponerla Y de una vez Vamos a ponerle Lanzagranadas acá Vámonos Uno menos ¿Tengo espacio? Sí Bien Más munición De escopeta Tenemos Vida Tenemos esto Vamos a crear Ah no puedo crear nada Miren No podemos crear Absolutamente Nada Ok Uy Cuidado Uy Uy Bien Bien Perfecto Bien Vámonos Aquí hay que ser rápidos Miren Miren viene un gordinflón Así que hay que regresar Bueno es lo que yo hago Regresar Regresar Apagar la play Y salirse de la play Y salirse del juego Vale vamos Vamos por acá Vale vamos Y es que ahí viene Acuérdense que esos vomitones Son chetados Recuerden que esos vomitones Hay que protegerse Hay que protegerse Hay que protegerse Con eso En cuanto venga Por nosotros Hay que correr Vámonos 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 Nos curamos Salimos de ahí Yo siento que esa es la forma Más fácil Más práctica De poder Avanzar Sin tanto problema Para mí O sea Ok ahora si se viene Lo complicado Ahora si agüitas Ahora la magnum Bien Buena Bien Una menos Vamos a curarlo Bien Listo Ahora vamos a poner Esto acá Y prácticamente Ya tenemos El juego Chicos Prácticamente Ya lo hicimos Ok Más munición De escopeta Ya nada más Aquí hay que tener Cuidado con las trampas Porque A estas alturas Todavía hay trampas Que Si no las ves Te llevas un buen Trancazo Y ya Ok Vámonos Miren Miren y todavía Quedamos con buena munición Todavía tenemos Balas de magnum Vamos bien Vamos bien Y regresamos otra vez A la casa Esto es lo que me gusta mucho De Resident Evil Como de Como Todo se conecta Saben Es lo que Me encanta De estos videojuegos Y eso es algo Que me gustó De este Resident Evil 7 Que Rescataron Trajeron cosas De los Resident Evil Antiguos De los primeros De los clásicos Entonces Resident Evil 7 Desde mi punto de vista No es mal Resident Evil Solo es diferente ¿Vale? Para mí Es culpa tuya ¿Qué me pasa? Tranquilo Tranquilo Soy yo Sé que no querías hacer nada Mátalo Mamá No deberías haberlo Hecho Me ha dolido ¿No quieres ser mi papá? Pues que Se muera Ahora es mamá La que viene a por ti Vale Vamos a apurarnos Vas a ser uno de nosotros Y entonces Jugarás conmigo No voy A jugar ¡No! ¡Aparta eso de mí! Esa mía nunca se le quitó Lo loca ¿No? Y todavía Todavía que la rescatamos A pesar de que A pesar de que La rescatamos Mírala La rescatamos O sea, no le importa, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Recarga, recarga, recarga! ¡Y a darle con todo, eh! ¡Usa esto! ¡Suscríbete al canal! 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 GG No olviden dejarme ahí en los comentarios Un poderosísimo GG Y lo terminamos Vamos a saltar la escena Y miren ahí está Dificultad manicomio, reinicios ninguno Vale, así que chicos Muchísimas gracias por el apoyo Muchísimas gracias por apoyar esta pequeña guía De Resident Evil 7 sin morir en modo manicomio No olviden Reventar el botoncito del me gusta Apoyarla, compartirla Y dejarme en los comentarios Ahora con qué juego vamos a hacer una guía Vale, así que muchísimas Muchísimas gracias por el apoyo A los que son nuevos ojalá se puedan suscribir Bienvenidos al canal Recuerden todos los días hay directos Y andamos con las guías, vale chicos Así que muchísimas gracias Cuídense mucho Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!